Muchas gracias, muy buenos días, gracias a la mesa directiva, buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que nuestro compañero Humberto Aldana ya dio toda la razón y toda la justificación de que se hizo en un proceso de legitimidad. Y yo creo que sería muy importante, con todo el respeto lo digo, a quienes no estén de acuerdo en un tema tan, tan, tan importante para los benitojuarenses, que cuando existan estas sesiones de comisiones unidas, pues asistan, participen, y a la hora de que estemos en una sesión para dictaminarla, escuchen, porque ayer vino, y sí, cierto, terminamos hasta las 11 de la noche, porque nos tardamos, hicimos muchas preguntas, la autoridad municipal de Vito Juárez estuvo presente, entonces ese es el momento para discutir, para preguntar, para aclarar, y entonces si podremos ya dar una información correcta a todos los quintanarroenses y no confundir a la gente, como si quisiéramos simplemente tomar una decisión fast track, cuando el día de ayer nos pasamos bastantes horas discutiendo este tema. Entonces, los que se están oponiendo, los que van a votar en contra, creo, los invito para que cuando haya una sesión, en donde se vaya a dictaminar, pues estén presentes, y creo que será un punto muy interesante que ahí lo discutamos. Es cuanto, muchas gracias.